¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal y en este vídeo, vayos y mías, vamos a jugar un poco con Wamai, ¿no? Que la verdad me apetece bastante, es un operador que utilizo bastante, bastante poco y yo creo que ya va siendo hora que por lo menos juguemos una partida o algo en este personaje, ¿no? ¿Por qué no lo juego tanto? A ver, porque sinceramente me gusta más Jägger en ese sentido, o sea, el armamento me gusta más Jägger ¡Pero ojo! Cuidado con esto porque a la MP5K que es el arma de Wamai y también la MP5 tiene mute le van a meter, creo a los dos operadores, la mira 1.5 al arma en general, entonces cuidado con eso porque la MP5, esta MP5 con mira 1.5, cuidado que puede estar muy, pero que muy bien ¿eh? Puede estar muy, pero que muy bien cuando la metan, por supuesto, tendréis vídeo tendréis una partida jugando bueno, con ese cambio que de verdad, tiene que estar ya dentro de bastante, bastante poco o sea, el tema de 5 segundos de las notas del parche en mitad de temporada o sea, tiene que ser algo que tiene que estar bastante, bastante cerquita y ya te digo o sea, no tiene que quedar mucho vamos a reforzar esto no sé si nos va a dar tiempo porque anda que mi equipo también la madre que me parió tú y yo como estoy haciendo la introducción pues bueno, estoy un poco borracho incluso, ¿no? ¿me da tiempo o no me da tiempo? ¿me van a matar? no, vale, perfecto bueno, por lo menos nos ha dado tiempo así que bastante bien así que bastante bien vale, vamos a pillar esto vamos a ponerlo aquí maravilloso y vamos a ver qué podemos hacer, amigos vamos allá a ver están abriendo ya, ¿eh? vale vale no, vamos a piquear quería piquear porque ostia, pues no me has matado de milagro, ¿sabes? con la tontería del puto guama de tú qué barbaridad no me has matado de milagro, tú ostia, puta vale, lo tenemos cerca el tío bueno, buen tiro hay otro más ostias, cabrón pero no me no me dejes ese susto tú he's pushing he's pushing el tío literalmente ha entrado agachado y no sé o sea este tío está jugando por los o sea, es increíble y la Libby también o sea, el tío no sé, no me lo explico pero bueno la Libby que está al lado literalmente bueno te van a ir por la puerta bueno, menos mal que el Katkan por lo menos aguantar un ángulo sabe así que no está mal la verdad así que no está mal por lo menos lo que os digo aguantar un ángulo sabe el Katkan eso es, perfecto habéis visto que fácil es defender es increíble hay veces que este juego es realmente fácil algunas veces la Thunder Eresta madre de dios o sea, cuidado cuidado con esta partida amigos que puede ser un poco un poco bastante XD pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a ver si podemos hacer algo más en la siguiente cuando o sea, no me esperaba que me pushease la Ash no la he escuchado tampoco así que pues yo que sé pero bueno van a pushear todos por o sea, toma se va a hacer un Ace de verdad el puto Katkan me lo estás diciendo en serio, tío va a pushear por atrás o por dónde sí pues sí hostia, la Thunderbird ya te digo la Thunderbird es mi padre pues se ha hecho un Ace este tío la verdad y fíjate no es bueno sabes lo que te quiero decir o sea el tío no es bueno pero se ha hecho un Ace bueno, no está mal bastante interesante vamos a pasar directamente con la ropa amigos vamos allá poco se habla también os digo poco se habla que lo acabo de ver que el puto Wabai tiene bueno, tengo el hielo negro la Oji y la MP5K o sea, poco se habla poco se habla pero tengo tengo a este tío full equip de verdad bueno vamos a reforzar la trampilla esta vamos a reforzarla que aquí lo que dicen yo creo que lo que son trampillas no saben muy bien lo que es ah mira, pues sí el Ace está reforzando la otra maravilloso creo que hay una tercera pero esa ya yo por lo menos no voy a ir porque si no no me da tiempo vamos a poner esto aquí vamos a poner esto por aquí vale y vamos a jugar a ver si ves aquí vale vamos a jugar agresivos ahí voy a poner esto aquí también por si acaso y quiero poner esto por aquí también a ver si me da tiempo han reforzado esta trampilla no, lo sabía vale y vamos a poner eso por ahí y ya está quiero jugar cerca del bridge a ver si puedo jugar un poco agresivo y me puedo llevar a alguien mira está poniendo una muestra no, lo están están pulsando por atrás ojo aquí ojo aquí ese me da antiguo por aquí comprobar voy a recargar bueno vamos a levantar esto a ver lo tengo cerca hostias pero ¿dónde está hermano? pero que se ha tirado por la ventana ah no, no, no se ha abierto el tío me cago en mi puta madre no lo había visto o sea pues confiamos otra vez en el puto Kazkan confío plenamente confío plenamente en este tío está plantando de izquierda literalmente left nice hostia el puto Zermen también está borracho tú hostia puta qué partida hermano joder me ha sorprendido que el Zermen sigues ahí tío te lo prometo poco nivel de esta partida un poco rarete pero bueno no está mal no está mal es que me quería cargar tuvimos buen timing ahí porque me podría haber perfectamente poseado la as como se nota que no están en equipo en ese sentido porque me podría haber poseado perfectamente la as y matarme muy fácilmente o sea tuvimos suerte que justo cuando no estaba cegado ni me posearon de un sitio ni me posearon del otro así que me dio tiempo a cargarme a la as y luego girarme y poder hacer cosas ¿sabes lo que te quiero decir? hubiese estado guapo que justo me hubiese girado y me hubiese cargado otro del bridge pero bueno eso era mucho era mucho soñar así que es lo que hay la verdad vale no está mal igual no está mal igual vamos a ver si puedo meter el 3-0 sería increíble y vamos a dar la caña vale estamos aquí esto es un punto de mierda tendremos que haber ido a cocina pero bueno he sido yo el que ha votado depósito igualmente increíble Pablo increíble pero bueno yo sigo defender esto o sea nos vamos para arriba nos podríamos ir para arriba o sea es que yo creo que debemos de irnos para arriba porque si no ya te digo o sea esto hay que reforzarlo todo esto hay que reforzarlo todo y poner aquí algún castle sería lo suyo ¿no? pero bueno no tenemos así que pues nos quedamos con lo que tenemos sobre esto por aquí estaría bien también reforzarlo las dos paredes estas de aquí al fondo porque me lo van a abrir muy rápido si no lo hago a ver si me da tiempo vale me da tiempo o sea perfecto ok vamos a cerrar aquí para asegurarnos de que nos puedan pillar por sorpresa ahora el no hay aquí abajo vale voy a joder aquí a ver si me lleva alguien con suerte yo sé que no pero si me lleva a alguien con suerte mejor no que va aquí no va a piquear ni dios o sea sería muy raro ¿sabes? bueno yo creo que se ha ido por aquí no entra por aquí ¿cuál? mala no me va a piquear esto la puerta doble no me va a piquear me va a piquear esto no me va a piquear eso no me va a piquear eso no me va a piquear esto es couldота sí no me va no me va a piquear esto aunque es que lo miren no una igual no me va a piquear esto o sea para , sobre si no me va a piquear esto no me va a piquear esto nada Mala Mala, estaba perfecto este defensor Muy bien No sé si esas son las escaleras O sea Vale, voy a contar aquí Si me mata, que me mata Menos mal que es malísimo Pues nos la hemos hecho, eh O sea, ha hecho bien en pasar completamente Del fuce Pero vaya, o sea Este nivel de partida Cuidado, eh Última puta No la hemos hecho Pero ya te digo, o sea Joder Podríamos haber salido perdiendo desde hace mil años ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Sale bien que es lo importante Esa kill de las fue la que me calmó Me tranquilizó muchísimo Lo que era la ronda Era la única que estaba dentro del punto En ese sentido Los demás estaban fuera Entonces yo podía entrar al punto Sin ningún tipo de punto Sin ningún tipo de problema 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 Sabéis Entonces pues bueno También tuve la suerte Que fui matando a los uno por uno Que esa era la más importante Y ya luego pues meternos a punto Y cargándonos A los que nos quedaban poco a poco Uno por uno, ¿no? Así que bastante guay Vamos a pillarnos ¿Nos pillamos un Thermite como ellos o qué? Vamos a pillarnos un Thermite como ellos Va Vamos a pillarnos un Thermite como ellos Aunque no creo que podamos abrir También te digo Nosotros no nos hemos pillado Ni Kaed ni Bandit en ningún momento Pero bueno Yo creo que ellos Sé que se lo van a pillar Porque sería algo más lógico Así que pues nada No sé si lo vamos a poder abrir ahí igualmente Pero bueno Podemos abrir atrás, ¿eh? No creo que tengan tantas cosas para electrificar O sea Siempre podemos abrir aquí algún sitio Hay tantas cosas para poder abrir aquí con Thermite Así que yo creo que no va a haber problema en ese sentido Mira, se ha salido el castle Maravilloso 5 para 4, tú 5 para 4 Vale Ok, vamos a ver si rompemos esta cámara Que creo que estaba a la derecha Ah, no, pues estaba bien Maravilloso Y... ¿Dónde era para abrir? Era allí, ¿no? Sí, era allí ¿Puedo subir aquí arriba? Ah, pues eso Pues eso que me ahorgo Pues eso que me ahorgo, abre ahí No puedes abrir No tienes nada para abrir Hostia, es que eso no me han reforzado Eso habría que abrirlo Pues yo no voy a gastar una termita ahí, ¿sabes? Qué bueno Se ha agregado ahí uno con suerte Mira, pues esto está electrificado Pues nos vamos ¿Cómo está esto? Hostia, Pablo Me ha dado mi puta madre Está borracho ahora No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí Vale, vamos a ver Hay que llevar cuidado por atrás, ¿no? Aunque no creo que venga nadie por atrás Estoy bien por atrás Ah, no, está en... Está en... En garaje Bueno, pues chichis, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción se agradece Y nos vemos en la próxima Muy buena partida 4-0 Muy bien, la verdad Muy clean, algo Me gusta Bueno, pues nada Pues eso Se agradece todo el apoyo, amigos Nos vemos Chao, adiós, adiós Nice